Inglés, francés, italiano, quechua, portugués, alemán. Clases 100% comunicativas y dinámicas desde los 4 años, con docentes americanos, británicos y peruanos altamente calificados. La estructura nueva y moderna. Estudia en el primer centro de idiomas de la ciudad de Huaraz, centro de idiomas de la Casa de Guías y certifícate a nivel internacional con los exámenes internacionales de Cambridge. Informe Parque Ginebra 28G, teléfono 43427545.